Está, los lunes tenemos la doctora Mender, Laura Mendel, que atiende a los jubilados de 9 de la mañana a 11 y media, lunes y miércoles atienda con el mismo horario y martes y viernes el doctor Bufo, de 4 y media a 6 de la tarde. Es para destacar la atención en 4 días distintos para los afiliados. Exacto, exacto. Tienen médico 4 días a la semana. ¿De qué manera se realiza la atención? ¿De manera gratuita para todos los afiliados? Exacto, los abuelos acá no pagan nada, PAMI no les cobra nada las consultas, ni nada de lo que hay acá, ya sea talleres, ellos no pagan nada, acá no se paga. Mierda también, haciendo un breve repaso por lo que son los talleres, ¿qué tipos de actividades tienen disponibles? Bueno, los lunes a la mañana de 8 a 9 hay gimnasia, de 10 a 11 y media volvemos a hacer otra etapa de gimnasia, martes está taller de la memoria, también me están más pasando letra, lunes también hay reiki y reflexología, a la mañana acá, viernes nutricionista, de 4 y media a 6 de la tarde, con el horario del doctor Bufo, de los viernes. ¿La gente que sea afiliada a PAMI debe acercarse simplemente a inscribirse? Sí, tenés que venir, es por orden de llegada, vos llegás, nosotros te damos un numerito, te sacamos la historia clínica y se atienden, y los demás es lo mismo, van llegando por orden de llegada, se van a su lugar y hacen gimnasia, o van al taller de la memoria, lo que... Y tenemos abogada gratis también, tenemos la doctora Silvana Rivero, también tienen consultas gratis, si necesitan, la consulta es gratis, si hacen después arreglan algo, se arreglan con la abogada, pero la consulta es gratis, eso también están los jueves a la tarde. Es importante, Mirta, lo decíamos, el hecho de que los abuelos se sientan contenidos y tengan un lugar a donde recurrir ante cualquier necesidad. Sí, sí, por ahí tenemos que hacer de psicólogos también, que no lo tenemos nosotros, pero bueno, por ahí hacemos de psicólogas de las abuelas que vienen mal, que necesitan, qué sé yo, contención, porque la palabra que más necesitan es contención, y para eso estamos nosotras, las que están, nosotros también estamos de lunes a viernes, de 8, hay días que son de 8 de la mañana, otros días de 9 a 12 todos los días.